¡Holi! Vaya cara, vaya pelos vaya todo y nada, bienvenidos un día más a Con Limón y Sal y hoy estoy por aquí porque vamos a hacer una especie de arreglate conmigo o un vlog, algo así, no tengo muy claro realmente lo que vamos a hacer porque tengo que maquillarme porque ahora mismo según acabe de grabar esta parte de aquí, tengo que grabar un vídeo de los productos que utilizo para el cuidado de mi pelo, de los rizos, de mi cabello y demás, que son estos de aquí de la gama Chimontesur o Chimontstur, bueno que lo vais a ver en el vídeo y os lo voy a explicar y demás y nada, simplemente quiero adecentar y arreglar un poco esta cara estos pelos y pues nada vamos a ello, vamos a empezar y como me apetecía, pues por qué no chicas si todo el mundo lo hace, a ti te encanta ver estos vídeos en las demás, ¿por qué tú no te animas y lo haces? Chiqui, 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 chiqui voy a maquillar tal y como me maquillo normalmente, quizá algo así un poquitín más tal porque como es domingo, vamos a ir a comer por ahí y esas cosas, pues igual maquineo algo algo más y tal, pero vamos que ni soy profesional críticas que sean bienvenidas tanto positivas como negativas, me da igual yo simplemente me maquillo de la manera que yo sé o que a mí me gusta y con la que yo me siento cómoda y me veo bien y pues nada pues para entreteneros simplemente os lo vengo a enseñar ya me eché mi crema de diario para para preparar la piel y ahora voy a echar el primer del Pore Professional de Benefit, que tengo aquí una una muestra, tengo que no creo que me coja este porque realmente yo tengo la piel muy seca y siento que este me lo me matifica mucho más el maquillaje a pesar de que mi maquillaje realmente es mate de larga duración que bueno me gusta, estoy contenta con él siento que me queda bien pero para mi tipo de piel no sirve porque yo tengo la piel muy seca y deshidratada con lo cual necesito algo que me dé luz que me dé brillo a la cara que me dé luminosidad así que nada lo esparzco lo esparzco sí, lo esparzco lo esparzco bien por las manos y al lío vamos allá por aquí la zona T que es la más problemática siempre me encanta el trato que te dejas como si tuvieras la piel de terciopelo esta la verdad que está está muy bien realmente gustar me gusta mucho lo que pasa que es lo que os digo que me parece a mí o me da la ligera sensación de que me matifica más la piel junto con la base de maquillaje que ya es mate y creo que mi cara al ser seca y deshidratada necesita otro tipo de de producto voy a pasar a la base de maquillaje yo utilizo la beauty blender para echar el producto así que la base que utilizo es esta de aquí esta vale es de la marca essence es mate y de larga duración la verdad que está muy bien deja la piel muy bonita trae 32 mililitros trae 32 mililitros el frasquito es de cristal como podéis comprobar y dura 18 meses abierta es de larga duración es acabado mate y luego nada no tiene está dermatológicamente testado si no tiene para venos vale está hecho con bastantes productos naturales y nada la verdad que está muy bien a mi me gusta pero lo que os digo es bastante mate y yo tengo la piel muy seca y deshidratada y este tipo de de producto claro lo voy a gastar y esas cosas pero este tipo de producto realmente para mi tipo de piel pues como que no así que nada vamos no sé no sé si lo podéis apreciar pero tiene un un acabado rosado tiene como una pigmentación rosa y mi piel es más cetrina es más amarilla que que rosada estos labiales de aquí son de essence y realmente yo tengo unos cuantos y me chiflan me encantan o sea esos labiales me chiflan mira este es otro me encantan y luego tengo un marrón también que no sé si está por aquí o está en el bolso un minuto he vuelto y había ido a buscar pinceles que se me habían quedado en el baño porque yo normalmente me maquillo en el baño claro pero si tengo que ponerme a grabar como me voy a maquillar en el baño porque si no se va a ver todo en fin que 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 soy nueva en esto y tampoco tengo mucha idea y al fin y al cabo pues me leo bueno voy a pasar a los ojos que considero que al final tenía que haber empezado primero por los ojos y luego por la base del maquillaje no vaya a ser que los palos se me caigan y al menos la de San Quintín y no queremos eso pero bueno al final como en tema del maquillaje borras pones quitas la paleta de aquí que es la de color pop la magic y pues nada tengo una sombra que está un pelín rota pero es esta de aquí están muy bien los colores los colores ni que fueran acuarelas vale son sombras de ojos vale aquí la técnica la del medio esta esa voy a coger esa para marcar un poquitín la huelca y luego nada le voy a dar un poquitín de brillo como un iluminador que tengo también de color que es este de aquí es muy chulo y a mi me gusta mucho si se enfoca porque me está enfocando a mi este de aquí que es el super shot check perlice 18 ah 2 es la de ahí y es muy monis y a mi me encanta y al final como queremos algo sencillo y que no sea nada sobrecorregado ni ni nada de eso según yo he visto en muchas youtubers se coge una gotina y se sacude nada de soplar y las cosas no sacudir no sé qué es esto ay qué es esto fue tu luz con la puerta tengo que hacerme las cejas no se me puede olvidar hacerme las cejas decirme una cosa vosotros también sois de las que cuando os estáis maquillando estáis poniendo muecas porque para mi es inevitable poner muecas cuando me maquillo y ahora le voy a poner realmente este de aquí el de color el de color pop que os enseñé antes es un iluminador entonces lo pongo con el dedo es cremosito no es en polvo ni nada de eso voy a coger un poco de la sombra esta que os dije antes esta de aquí en la parte del centro vale la parte la primera parte quiero que sea el iluminador que se vea bien lo importante lo importante de estas sombras cuando son así con brillo pigmentadas con glitter y demás es ir a toques vale no no arrastrar cuando por ejemplo queremos difuminar y demás si arrastramos lo que viene siendo el color suele ser más una sombra de transición mate pero no no una sombra que queramos que esté concentrada ahí y vamos a darle otro toque a la cuenca vale pues ahora cogemos este de aquí y le vamos a dar un poquitín a la parte de de abajo de las pestañas para que bueno hacemos ahí más o menos ahí va quedando entonces de los ojos ya ya terminamos así que vamos a pasar a a a las cejas y en las cejas estoy utilizando simplemente esto de aquí vale que es un una máscara de pestañas sí es una máscara de cejas con un poquitín de color porque a mí el tema de las cejas la verdad que no me da mucho más lo que es trabajarlo vale tiene el gupillón así y tal y nada le doy cuatro pinceladas para darle para peinarlas fijarlas y a la vez darle un toque de color pero no me las maquillo la verdad no me las maquillo considero que en mí queda así más mejor más natural ¿ves? se nota un poco la diferencia ¿no? y la verdad que me gusta me gusta el resultado y me gusta como me queda y me gusta como sienta así que entonces a por la siguiente bueno pasemos a la máscara de pestañas en este caso estoy usando dos las alterno porque me encanta esta máscara de pestañas de aquí es de essence es de essence es máscara de pestañas efecto pestañas postizas esto da un volumen que es increíble o sea es una maravilla de máscara de pestañas me chifla o sea me parece wow sin más que añadir me encanta esa máscara de pestañas me encanta y la alterno junto con esta de sensilis esta de aquí que esta lo que hace es tiene un gupillón distinto tiene un gupillón de silicona y lo que hace para mí la sensación que me da es que me da largura la otra me da espesor y volumen y me la reza y esta da largura y juntas me parece el pack perfecto y realmente es como lo estoy utilizando yo y me re que te encanta vale ya me manché vosotros sois capaces de pintaros las pestañas sin mancharos porque yo no o sea es que es increíble os estáis dando cuenta de los gestos que pongo involuntario completamente involuntario vale una capa es una capa os dais cuenta la diferencia si veis estos cambios de luz es que es de día está un poco wow frito o sea nublado sol sol nublado y al final hay cambios de luz así que es por eso paso a la siguiente máscara de pestañas que es así o billón así que nada cuatro toques pues los ojos los tendríamos y voy a sellar y voy a sellar un poquitín con polvos de unos polvos de Kiko que ya están tocando lo que es la zona de de la oreja uy de la oreja de la ojera así un poco lo que es la zona de la nariz y la oreja y ya ahora con este color de aquí voy a darle un toque a las mejillas con esta brocha sacudimos importante hacemos y a las manzanitas aquí un toquecito aquí arriba muy bien y ahora pasamos a los labios pero le voy a dar un toque con esto un toquecito chao 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 chao